hola que tal a todos mis amigos adivinen dónde nos encontramos en este momento efectivamente estamos en guanajuato grandeza de méxico que en unos minutitos vamos a ir directamente a cristo rey vamos a visitar este lugar la verdad algo maravilloso mi nombre es fran monteño de hasta luego sí importante que tienes que considerar si visitas a miguel leyende es que es algo carito no 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 Gracias. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Guanajuato. La grandeza de México. ¿Qué es? ¿Qué tal a todos mis amigos? Adivinen dónde nos encontramos en este momento. Estamos nada más y nada menos que en Guanajuato. El capital del estado del mismo nombre. Estamos en un recorrido aquí por el centro histórico. y ya vimos por ejemplo por allá en el Teatro Juárez mucho argüente, mucho alboroto. Cristian, ¿qué es lo que estábamos viendo allá? ¿Por qué había tanta gente cantando y todo eso? Pues todo esto es la magia de Guanajuato, esto debido a las estuartinas, las callejoneadas que se hacen aquí en la ciudad, que recorren parte de los callejones y callecuelas más románticas de la ciudad. Ok, Cristian, ¿cuánto tiempo, bueno, qué duración tiene ese recorrido? Este recorrido dura alrededor de una hora con quince a una hora y media. Bueno, Cristian, este recorrido, la estuartina, es todos los días, de lunes a viernes, los 365 días del año, no sé, no sé. Dime, por favor. Claro que sí, son todos los días del año, normalmente se hace el recorrido en la noche para que puedas vivir mejor la experiencia de Guanajuato, ya que este recorrido es algo romántico. Ok, ya checaron ustedes, si tienes un fin de semana que no sabes ni qué hacer, es temporada de puente, vacaciones, navidad, etc, etc, un lugar recomendado para visitar es Guanajuato, la grandeza de México. La neta, tú vas a venir aquí, te vas a quedar enamorado. Nosotros hoy veníamos nada más centrada por salida y decidimos mejor quedarnos. ¿Por qué? Porque nos encontramos exactamente en una ciudad encantadora, una ciudad maravillosa. Aquí no es pueblo mágico, pero parece mágico este lugar. Bueno, mi nombre es Fran Montaño de... Mi nombre es Cristian, para servirles... Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, ¿eh? Sí, aprovecho. Esta es comida típica de aquí de Guanajuato. Chequen nada más. Enchiladas mineras. Es enchiladas con verdura y una pizza de pollo. Nada más. Chequen, ¡qué rico! En ese momento nos encontramos aquí en un restaurante que se llama Truco 7. Ah, sí, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la parte de atrás, vean. Arquitectura impresionante. Es exactamente el santuario expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús aquí en León, Guanajuato. Bueno, acabamos de entrar. Hay un lugar pues maravilloso, exactamente dicen que son 11 capillas y dentro de, hay exactamente 2,823 nichos. La neta es una experiencia inolvidable. Si tú visitas el estado de Guanajuato, tú vienes a León, bueno, te invitamos a que conozcas este lugar. Exactamente se llama Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, mi nombre es Fran Montaño D. Estamos recorriendo en este momento algunos lugares interesantes de este bello estado. Hasta luego. En este momento nos encontramos en el Santuario de Jesús de Nazaret en Atotónimpo. Gracias. 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 Gracias.